Uno, porque yo entiendo que efectivamente cuando uno se separa de una pareja o cuando uno deja un trabajo, es natural que uno sienta un desgano, digamos. ¿Cuál es la diferencia entre el desgano y la depresión para ti? Hay un... Bueno, hay varios síntomas que son reconocibles y que uno dice... Ojo. Porque, claro, uno puede tener pena, tristeza, luto, todas las anteriores, pero hay un momento en que uno... Hay dos cosas como, en mi caso, fundamental. Es que realmente yo no podía levantarme, pero realmente no podía físicamente. Y junto con eso está la idea de desaparecer. Y eso a mí me hizo decir, esto es... Esto ya es... De no poder... Realmente yo no puedo con esto y quiero desaparecer. Como la sensación de que la vida te queda grande. Como que sí, que la vida te queda grande, que no puedes y que quieres desaparecer. Y de ahí al suicidio es un paso. Eso te iba a preguntar. Y eso es lo peligroso de la depresión. ¿Llegaste en algún momento a pensarlo seriamente o a hacer algo? No, no a hacer algo, pero sí a ver... Realmente no quiero estar aquí, no puedo estar aquí. No puedo con esto. Y claro, cuando empiezan como esas ideas, es una de las cosas que te preguntan cuando uno llega como en una crisis muy grande. Te preguntan, ¿has pensado en el suicidio? Y claro, cuando uno dice, la verdad es que sí, es que cuando ya está ahí, está grave la situación. Hoy día...